Buenas a todos, bienvenidos al segundo podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a los profesionales de la salud como las temáticas interesantes del sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Alicia Gordiño. Ella es responsable del departamento de gestión sanitaria y su dirección administrativa de la clínica de medicina integrativa, además de profesora y coordinadora del área de trabajo de fin de máster en la escuela de salud integrativa. Su currículum es espectacular, es licenciada en biología molecular por la Universidad de Alcalá de Henares, está doctorando en ciencias genéticas por la Universidad de Florencia con un máster en nutrición en la Universidad de Navarra, máster en gestión sanitaria. Y hoy la hemos llamado para conversar sobre una temática que nos parece ultra interesante dentro del sector sanitario, como es la cronobiología. Pero antes de nada, quiero darte la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, Alicia, en este podcast. Y me gustaría preguntarte o me gustaría pedirte si puedes hacer una pequeña o breve descripción o presentación para que te conozcamos un poco más. Bueno, pues gracias a todos, gracias a ti por contar conmigo. Y bueno, prácticamente lo has dicho todo. Soy doctora en biología e hice el doctorado en genética en la Universidad de Florencia, en la Facultad de Biología. Y bueno, pues después regresé a España y empezamos con este proyecto en la clínica de medicina integrativa, donde el abordaje, como el concepto implica, es el tratar sobre todo de patologías crónicas desde el punto de vista más integral, donde la nutrición tiene su espacio, la suplementación nutricional también, las técnicas de medicina y cuerpo. Y bueno, pues aquí estamos con un proyecto que ya ha partido hace más de 12 años. Genial, Alicia. Una cosa que quizás también me gusta en concreto de este lugar de trabajo que tienes es la multidisciplinaridad. Es decir, que como tú decías, no solamente un profesional trata a la persona, sino que hay múltiples campos que se fusionan o que hacen sinergia para dar un mejor asesoramiento, ¿no? Claro, nuestro equipo es multidisciplinar. Quiere decir, hay psicoterapia, hay fisioterapia, hay nutrición, hay medicina interna, hay medicina general. Y el paciente no solo viene visto desde un campo, sino que lo que hace es abordar un tratamiento terapéutico donde están implicadas todos los aspectos importantes en el individuo, ¿no? Lo que es el modelo biopsicosocial de la salud. Yo creo que es el futuro de la atención sanitaria. Pero para no desviarnos mucho del tema, la primera pregunta que me gustaría que abordásemos es, a nivel ya un poco más personal, profesional, ¿qué te ha hecho investigar sobre esta temática de la que vamos a hablar hoy, sobre cronobiología? ¿Qué es lo que pasó en ese momento de tu vida para que investigases y dijese, bueno, este tema es brutal para yo dedicarle tiempo? Mira, hay dos fechas importantes. Una, recuerdo, había terminado el doctorado y estábamos en un proyecto de investigación postdoctoral con la Universidad de Carelle, el Hospital Provincial de Toscana. Y nuestro objetivo era la tipificación y caracterización genética de los microorganismos que estaban implicados en los outbreaks hospitalarios, es decir, aquellas enfermedades nosoconiales que eran adquiridas por los pacientes que estaban hospitalizados. Y tenían un problema porque surgían de manera periódica, sobre todo en la unidad de trasplantes y en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, nuestra función era caracterizar y entender si los microorganismos de estos outbreaks eran los mismos, si estaban relacionados, cuál había sido su vía de transmisión. Y ahí fue cuando entré en contacto, fíjate la casualidad, con las biólogas clínicas que trabajaban en el hospital y que estaban indagando, fue la primera vez que oí de la cronobiología, y que estaban indagando justo sobre la manera de optimizar el ambiente hospitalario, respetando los ciclos circadianos de los pacientes que estaban ingresados y, sobre todo, el ritmo de luz-oscuridad. Es decir, el ritmo de luz-oscuridad es el que mayor efecto tiene sobre nuestro sistema nervioso central, que es donde se ubica nuestro reloj biológico central. Y el objetivo era mejorar la evolución de los pacientes a los tratamientos, de tal manera que se redujera el tiempo de estancia media en el hospital y, por tanto, reducir el riesgo de controlar este tipo de enfermedades. Entonces, ahí, bueno, pues es la primera vez que conozco el concepto de cronobiología, de ritmo circadiano. Y la segunda fecha importante fue, cursando el tercer año de psicología, hay una asignatura que es psicología fisiológica, donde se aborda el control neuroendocrino del sueño y de la ingesta. Sabías que tanto el sueño como la ingesta tienen un control no solo homeostático, quiere decir, en relación con nuestro equilibrio interno, sino también tiene un potente control circadiano, quiere decir, en relación con los ritmos luz-oscuridad de nuestro ambiente. Y fue así cuando, como empecé a profundizar sobre, no solo sobre la cronobiología, sino sobre todo lo que se puede abordar teniendo conocimientos de cronobiología, es decir, crononutrición, la cronopsicología, el cronodeporte. Y así fue un poco, bueno, pues como entré en la investigación de todo este tema. La verdad es que, Arisa, me parece espectacular. No solamente que, bueno, que un centro clínico cambia su, bueno, estructura y protocolos para adaptar el estado de sus pacientes a un mejor tiempo, ¿no? Una mejor temporalidad o una mejor atención, sino que también me parece brutal el hecho de esta interrelación entre ramas sanitarias, interrelación entre psicología, deporte, nutrición, y poder aunarlas en una temática más grande. Es increíble. Claro, no es solo la relación entre disciplinas, ¿no? Porque, bueno, pues todo en cualquier aspecto de la vida, de la sociedad, va a la integración, ¿no? Hay que integrar los conocimientos, ¿no? Sino también lo que se conoce como medicina traslacional. Quiere decir, de qué manera surge por la necesidad de conectar los resultados de una investigación básica, el laboratorio, con la práctica clínica, ¿de acuerdo? Entonces, la cronobiología tiene ejemplos de aplicación muy sencillos y muy prácticos. Hay estudios que demuestran que someter a niños prematuros sanos a ciclos artificiales de luz, de luz a oscuridad, promueve que su tiempo de hospitalización se reduzca, incluso en 20 días, con respecto a los niños que están hospitalizados, control, que están en estancias, obviamente, muy monitorizados, con luz constante durante las 24 horas, que puede estar en unas intensidades de 250 lux de promedio durante las 24 horas al día, ¿no? Bueno, pues, reproduciendo el ritmo, luz a oscuridad del ambiente, que es lo natural, pues la estancia de estos niños disminuía, principalmente porque aumentaba la tolerancia a la fórmula láctea, que se tradujo, obviamente, en una ganancia de peso corporal y de manera más rápida y constante. O sea, que fíjate la aplicación, en este caso, en el ámbito hospitalario, ¿no? Y hay muchísimos más ejemplos. Claro, también se me ocurría en el económico. O sea, cuánto dinero te puedes ahorrar disminuyendo el tiempo de tratamiento de una persona hospitalizada. Es también otro factor que... Claro, claro, se persigue eso también, obviamente. Y espera, que mientras menos tiempo pasen en el hospital, menos riesgo hay de enfermedades nosocomiales, ¿de acuerdo? Exactamente. Que lo que harían es pesar todavía más, no solo sobre el paciente, sino a nivel económico, porque prolongan las estancias, prolongan el trabajo del personal interno. Entonces, hay toda una reflexión sobre las funciones que puede tener la cronobiología. Incluso a nivel económico, no ya hospitalario, ¿no? La problemática de los trabajadores a turnos, que están mucho más predispuestos incluso a mayor riesgo de cáncer, mayor procesos de ansiedad, de depresión. Incluso cuando una empresa va a contratar a un empleado, tendría que, y hay una línea también de investigación, que intentar adaptar flexibilidad en ese horario en base a que su cronotipo sea matutino o vespertino. Entiendo que todos habéis oído hablar de las famosas buos y las famosas alondras, ¿no? Gente que tiende a levantarse muy pronto y a acostarse muy pronto, o gente que sin embargo le cuesta muchísimo levantarse de verano, pero iba hacia horas más hacia la noche, ¿no? Entonces, incluso a nivel laboral el rendimiento es distinto si el horario laboral no se adapta al cronotipo del trabajador, ¿no? Sí. En relación con esta temática también, hablando de los ingresos hospitalarios y demás, es bastante conocido la relación que hay entre esta inflamación crónica de bajo grado y las enfermedades silentes o las enfermedades que están implantadas en este siglo XXI. El hecho de que estén relacionadas también con esa cronodirrupción, ¿cómo crees que se relaciona esta cronodirrupción? Y si puedes también explicar un poco más este concepto con la inflamación que acompaña a todas estas enfermedades del siglo XXI. Mira, la cronodirrupción es la pérdida de sincronía con nuestro ambiente. Quiere decir, como se explicaba de manera muy sencilla, en el hipotálamo tenemos un, a nivel del núcleo psiquiasmático, tenemos un reloj central que lo que hace es sincronizarse, sobre todo la señal más potente es la luz-oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que hace es sincronizar todas nuestras funciones, secreciones hormonales, fisiología, metabolismo, conducta, comportamiento, emoción, en base a estas señales ambientales. Y claro que sí, que la cronodirrupción, cuando se pierde esta sincronía con el ambiente, está muy asociada a los procesos de inflamación. Investigaciones recientes evidencian, por ejemplo, además, que está a la base no a la base, sino asociada a muchísimas patologías crónicas, a cáncer, al envejecimiento, a la diabetes. Investigaciones recientes evidencian que la alteración de los ritmos circadianos puede aumentar la actividad del sistema inmunitario intestinal, es decir, que el 70% del sistema inmune está localizado ahí, ¿no? Y provocar la liberación de factores inflamatorios, favoreciendo la aparición de enfermedades inflamatorias incluso crónicas, ¿no? Estamos hablando de Crohn, estamos hablando de colitis ulcerosa, pero también, bueno, pues de disbiosis, de permeabilidad intestinal. Y es verdad que las lesiones a nivel intestinal de este tipo de patologías no se conocen, son multifactoriales, pues desde predisposición genética, alteración de la flora intestinal, ojo con la flora intestinal, al ambiente. Todo ello lo que va a provocar es una alteración del sistema inmunitario, llevando a una inflamación y a una alteración de nuestra mucosa intestinal, ¿eh? Que se puede mantener a lo largo del tiempo. Por tanto, existe un interés creciente de investigaciones constantes del impacto que puede tener la alteración del ritmo día-noche sobre la salud digestiva, ¿eh? Otra hormona circadiana por excelencia es el cortisol, ¿no? Que está muy elevado, por ejemplo, en procesos de obesidad, que realmente la obesidad es una, es la punta del iceberg de una inflamación endógena, ¿no? Bueno, pues en este tipo de pacientes el ritmo circadiano del cortisol se aplana constantemente, quiere decir, no hay diferencias entre las concentraciones elevadas de cortisol por el día y las concentraciones bajas por la noche. Entonces, es un estrés que es equiparable incluso al estrés que pueden sufrir madres que han perdido a hijos, ¿eh? O sea, que estamos hablando de todo lo que es la relación entre estrés, inflamación y salud en general. Sí, estamos viendo, según lo que comentas, que tenemos frente a nosotros un factor más a trabajar en todas las personas, bueno, pues que tengan ya una sintomatología patológica e incluso en prevención un apartado muy importante a trabajar con todas esas personas, bueno, pues que quieran avanzar un poco más en su salud y que quieran mejorar, yo qué sé, un rendimiento académico, rendimiento laboral. Yo creo que también interiorizo estos conceptos y creo que son muy, muy, muy importantes tanto en el sector clínico de tratamiento como en el preventivo. Otra cosa que quería abordar contigo, Alicia, es a nivel clínico, a nivel también sabiendo, pues, la estructura que tiene el asesoramiento a pacientes en la actualidad, ¿cómo crees que se podrían implantar mejoras o cómo crees que se podría hacer llegar la importancia de estos ritmos circadianos o de cuidar estos ritmos circadianos al público profesional? Vamos a ver, como os comentaba antes, el concepto de la medicina traslacional, ¿vale? El estudio de los ritmos biológicos es un claro ejemplo donde se ha logrado establecer el puente de transmisión y aplicación de la ciencia básica a la aplicación a problemas de la salud. Una de las aplicaciones en el ámbito clínico del conocimiento cronobiológico es intervenir, como os he dicho, directamente y modificar las condiciones ambientales de iluminación en las áreas de hospitalización. Con estos resultados hemos podido incluso comprobar las ventajas que ofrecen la cronomedicina. Ojo, la cronomedicina es la aplicación de la cronobiología al ámbito médico, ¿no? Y que lo que propone es un mejor entendimiento y manipulación de la fisiología, utilizando sus variaciones circadianas como parte del diagnóstico y tratamiento de algunas patologías. De hecho, hay investigaciones actuales sobre la cronterapia modulada en cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, es un claro ejemplo de cómo una investigación básica puede extrapolarse a una actuación clínica y no solo. Es decir, la cronobiología tiene un error, un impacto sobre nuestra vida cotidiana también. Totalmente de acuerdo. Otro de los aspectos que quería comentarte, Alicia, es algo que me hace especial ilusión, o que me resulta de especial interés, abordar con todas las personas que tengo el placer de hablar, ¿no? Como nosotros siempre estamos mirando cosas, leyendo artículos y haciendo, bueno, pues nuestras mini investigaciones por los temas que ocurren en nuestro día a día, ¿cuáles son los últimos conceptos o los últimos avances en esta temática que has podido leer? Vamos a ver. Hay muchos, se está investigando mucho. Yo, obviamente, me he centrado en indagar sobre cómo implementar conocimientos aportados por la cronobiología en la práctica clínica de CNI, ¿no? De clínica de cine negativa, donde el abordaje nutricional es un pilar importantísimo en el tratamiento de patologías crónicas. El entender el qué y el cómo son importantes, pero que el cuándo tiene también una enorme repercusión sobre, ya os decía, sobre nuestra vida cotidiana y sobre en nuestra salud en general. Los amazones en investigación básica, por ejemplo, sobre timing nutricional, quiere decir cómo introducir los carbohidratos, grasas, proteínas, incluso en una misma comida, se están disparando actualmente. Los ritmos de nuestra microbiota baila el son de nuestros ritmos circadianos y en los últimos cinco años ha proliferado muchísimo este tipo de investigaciones para establecer esta comunicación bidireccional entre nuestro cuerpo y nuestra flora e investigando sobre la posibilidad que tenemos incluso de usar probióticos o nuestra propia flora intestinal en restaurar nuestra salud circadiana. Como os comentaba también, hay una línea de investigación muy potente sobre la cronoterapia en cáncer. Entonces, estos son muchos de los avances que se están llevando a cabo. A mí, en relación a este tema, me resultaba de especial interés cómo hay algunas investigaciones que analizan cómo un mismo fármaco o cómo un mismo tratamiento, dependiendo a la hora a la que se administraba o con el timing con el que se hacía, como tú bien decías, tenía una efectividad u otra. Es increíble. Claro, la cronofarmacología, pero esa es la base, por ejemplo, sobre la cual se está investigando en estas cronoterapias moduladas en cáncer. Lo que se hace es que se investiga. El problema es las diferencias individuales que pueden surgir de un paciente a otro, pero así de manera muy básica. Se trata de que el paciente se dé el tratamiento de quimioterapia a través de bombas cronomoduladas en casa, lo que evita también su persistencia en el hospital. Para él es mucho más cómodo, pero después de haber realizado no solo un estudio de sus ciclos o de su salud circadiana. Para establecer qué quimioterápicos y en qué concentraciones y a qué hora deben ser dados. Y esto promueve, hay investigaciones, muchísimas investigaciones, sobre todo en cáncer colorectal o metastásico, donde lo que se favorece es una mayor calidad de vida del paciente y unos menores efectos secundarios asociados a la quimioterapia. Por ejemplo, pérdida de peso o fatiga. Se está actuando ya sobre ello. Eso supone un cambio, yo creo, importantísimo en la respuesta también al tratamiento, ya no a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico. El hecho de verte con menos síntomas, creo que una persona le hace afrontar esa patología grave con otra actitud. Claro, además, imagínate que asociado a los efectos o correlacionando con los efectos secundarios de una quimioterapia está la ruptura total de los ritmos biológicos en el paciente oncológico durante los ciclos de quimioterapia. Se ve en que todos los ritmos se aplanan y de hecho esto está repercutiendo sobre el sistema inmune. Lo que hace es potenciar los efectos secundarios. Bueno, Alicia, y terminando esta entrevista, que me parece brutal toda la información que has dado y que nos has reflejado, me gustaría hacer una parte práctica final y preguntarte qué aspectos generales o qué recomendaciones, aunque esto es muy poco extrapolable a cada persona individual. Pero, ¿qué aspectos se podrían recomendar para que estuviésemos menos desajustados en este entorno temporal cronobiológico? Mira, no es poco extrapolable. ¿Sabes por qué? Porque sí es verdad que hay mucha variabilidad a nivel de cronotipo, pero la mayor parte de la población, en torno al 60%, cae en un cronotipo intermedio. Bueno, pues aquellas que van a dormirse en torno a las 10, 10 y media y se levantan a la hora que suena el despertador para ir a trabajar, ¿no? Pues las 7, 8, ¿vale? Pero hay cosas que, si se hacen, marcan una buena salud. Por ejemplo, marcar rutinas no solo bien marcadas, ¿de acuerdo? Que haya, para que entendáis, el cuerpo va a identificar luz, comida, actividad con el día. La noche, la oscuridad, el ayuno y el reposo, pues con la noche. Entonces, todo lo que vaya en contra, malo es. Entonces, hay que marcar rutinas muy marcadas a lo largo del día. Quiere decir que haya una diferencia muy marcada entre la luz del día y la oscuridad de la noche. La actividad del día y el reposo de la noche. ¿De acuerdo? Pero no solo es importante esta marcada rutina o variabilidad en el día, sino intra, interdiario. Que a lo largo de la semana, es decir, las rutinas nos hacen bien a nuestra salud. Hay que evitar la exposición a luz artificial durante la noche y promover luz natural durante el día. La luz azul, por ejemplo, que es la que mayor representación tiene en las luces artificiales y que invaden nuestras ciudades, invaden nuestras casas, tiene un enorme efecto biológico sobre nuestro sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y principalmente porque incide estimulando el núcleo supraquiasmático. ¿De acuerdo? Entonces, hay que intentar, dentro de lo posible, evitar luces blancas por la noche, dispositivos móviles. De todas maneras, ya muchas tablets, muchos dispositivos móviles, etcétera, incorporan esta función noche. Que el objetivo no es que veamos mejor, sino que amortiguar este efecto de cronodisolución que tiene la luz azul. ¿De acuerdo? Dormir ocho horas. Ya sabéis, nosotros no tenemos un almacén de sueño. Quiero decir, porque durmamos más horas, no vamos a tener esas horas a disposición para gastarlas cuando queramos. Pero, sin embargo, sí tenemos un déficit de sueño. Y el sueño está regulado, o sea, a nivel circadiano y a nivel homeostático. Y, antes o después, ese déficit de sueño lo vamos a tener que recuperar. Y si no dormimos lo suficiente, hay una repercusión directa sobre nuestra salud circadiana y sobre toda nuestra fisiología y metabolismo. Horarios. Desayunar entre las seis y las ocho de la mañana. No comer más tarde a las tres. No cenar más tarde a las nueve. Porque, a partir de las tres, tenemos mayor insulina o resistencia. ¿Con respecto al deporte? Bueno, pues si perseguimos una salud circadiana, siempre que vayamos a realizar un ejercicio aeróbico, debe ser por la mañana. Principalmente porque hay estudios que evidencian que un ejercicio aeróbico de este tipo, hecho por la tarde, lo que hace es expostar o retrasar nuestro centro de sueño, quiere decir, el máximo de secreción de melatonina por la noche, dos o tres horas, quiere decir, está provocando cronodirrupción y una desincronización en nuestro sueño vigilia. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, si queremos ir a hacer yoga o pilates o musculación, que se veáis que, por ejemplo, es por la tarde cuando nuestra flexibilidad es mayor y cuando nuestra potencia muscular es mayor también. ¿De acuerdo? Entonces, son aplicaciones muy prácticas de la calle que son bastante generalizables. Obviamente, si tú persigues, por ejemplo, a nivel de deporte, un mayor rendimiento competitivo y tú tienes una competición por la tarde, pues obviamente ahí ya no persigues una salud circadiana, sino rendir lo más posible en esa hora del día. Entonces, tendrás que acoplar tu entrenamiento justo para maximizar tus variables fisiológicas en torno a la hora a la que vaya a ser esa competición. Pues Alicia, me parece brutal toda esta información que has dado. O sea, esto tiene un valor, yo creo que, incalculable. Y para ya, para terminar, y que la gente sepa dónde encontrarte y demás, ¿podrías decirlo en redes sociales o el contacto que quieras aportar para quien quiera contactarte o quiera pensar más sobre el tema? Mira, podéis encontrarme en Clínica Medicina Integrativa, que está ubicada en Corazón de María 82. Podéis escribir a alicia.gordillo.medicinaintegrativa.com y si no, bueno, como docente en la Escuela de Salud Integrativa, contactando directamente con ellos. Y en Instagram, en Bionut Integrativa, Biología Nutricional Integrativa. Pues Alicia, solamente decirte que estoy muy contento por esta entrevista. Creo que ha sido genial y ha sido una oportunidad muy grande de tenerte con nosotros, que toda esta información creo que va a ser muy útil para todo el que nos escuche y, por supuesto, para mí también. Y que nada, muchísimas gracias de nuevo y que nos vemos en la próxima. Bueno, pues mil gracias a ti por haber contado conmigo. Espero que os haya servido y que os haya ayudado. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.